Bueno, buen día, estamos acá en cumplimiento de lo que había dicho públicamente nuestro gobernador Rodolfo Suárez de iniciar estas negociaciones paritarias en la segunda quincena del mes de febrero. Así que el día de hoy estamos aquí iniciándolas con el primer gremio que teníamos en el cronograma que es ATE para trabajar específicamente sobre el régimen 15. La propuesta que presenta el gobierno de la provincia de Mendoza es de un 46% de aumento de incremento salarial. Esta propuesta se basa en una recomposición del salario e involucra distintos aspectos. Por un lado, una suma fija, no remunerativa, no bonificable en el orden de los 115.600 pesos que va a ser pagadera en 12 cuotas a lo largo de todo el año. Y también involucra una suma porcentual que es la suma porcentual que está atada al básico o a la asignación de clase que es del 40% que también va a ser pagada en 6 tramos a lo largo de todo el año. Lo importante también en este aspecto es que en cuanto a la suma fija que compone este 46% de recomposición salarial está trabajada de manera que los agentes estatales la cobren en función del cumplimiento del presentismo. En la respuesta del gremio lo que acordamos fue pasar a una mesa técnica. Obviamente esta es una propuesta inicial donde comenzamos las negociaciones salariales por lo cual pasamos a una mesa técnica para ver los detalles y los pormenores de las cosas donde podemos llegar a acercarnos para pagar con los recursos que tiene el Estado los mejores sueldos que nos permitan cumplir los mejores servicios que merece la sociedad de Mendoza. ¡Gracias! ¡Gracias!